Uno de los aspectos claves en el funcionamiento de cualquier grupo es que existe una comunicación eficaz. En este vídeo nos proponemos como objetivos que conozcáis qué elementos de comunicación tienen especial relevancia en los grupos de mejora de proceso. En general, para que un grupo funcione eficazmente es necesario que sus componentes hablen de manera directa, clara y compartiendo información no sólo sobre acciones a poner en marcha, sino también sobre los hechos en los que se basan las decisiones que estamos tomando, las sensaciones y sentimientos que tenemos los diferentes componentes del grupo, qué es lo que pensamos y cuáles son nuestras intuiciones y también cuáles son nuestras intenciones o nuestras agendas personales en el trabajo del grupo o en el funcionamiento dentro del grupo. El principal problema que suele existir con todo esto es que en primer lugar no se comparte información de estos cinco aspectos y en el caso de que se haga, lo que se suele hacer es confundir o no clarificar cuando estamos hablando de hechos, que son aspectos objetivos de la realidad que todos deberíamos interpretar de una manera muy parecida, o cuando estamos hablando de sensaciones o de intuiciones o simplemente de intenciones, de cosas que quizá vaya a poner en el futuro. Otra característica importante de los grupos que funcionan bien es que sus miembros cuando intervienen lo hacen a través de intervenciones breves, evitando dar explicaciones más largas de lo necesario. Debemos dedicar todo el tiempo y todas las palabras que sean necesarias, pero nunca más de las necesarias y por supuesto nunca menos de las necesarias para que sea entendible nuestro mensaje. Si lo anterior se cumple, es decir, si todas nuestras intervenciones son breves, deberíamos evitar interrumpir a las demás personas mientras están hablando. Sin embargo, si nuestros compañeros no respetan la brevedad de sus intervenciones, desde luego tendremos que intervenir e interrumpir, eso sí, haciéndoles notar que hemos entendido su mensaje y para esto es muy buena la reformulación, de modo que podamos parar esa intervención cuando ya no nos aporta nada al grupo y continuemos con el desarrollo normal de las actividades. Todos los miembros del equipo deberían escuchar activamente y explorar las ideas que nos manifiestan los demás. No se trata de luchar contra los demás y luchar contra sus ideas, sino de comprender cuáles son sus ideas y en caso de no compartirlas, manifestar las razones, hechos, sentimientos o intuiciones que generan el que no compartamos esas ideas. También es importante que aseguremos la intervención de todos los componentes del grupo. Cuando alguien está invitado a una reunión o a formar parte de un grupo de resolución de problemas o un grupo de mejora de procesos es porque tiene algo que aportar. No llamamos a cualquiera, llamamos a gente que bien tiene conocimientos o bien tiene experiencia o bien tiene evidencias de los problemas o de las posibles soluciones. Por tanto, debemos conseguir que esta persona transmita a los demás aquello por lo cual ha sido invitado a estar en el grupo. Para lograr esta comunicación eficiente tenemos varias herramientas o técnicas a nuestra disposición. Os las hemos agrupado aquí en dos columnas. En la parte de la izquierda tenéis aquellas que tienen que ver con la comunicación interpersonal. Se trata de estar atento a todo el contenido del mensaje, no solo al aspecto verbal sino también a todo el lenguaje corporal que acompaña la emisión del mensaje. Otro aspecto importante, probablemente uno de los más importantes en el buen funcionamiento o en la buena comunicación en el grupo es que seamos capaces de emitir de manera asertiva utilizando fundamentalmente mensajes yo. También es necesario dar feedback al resto de personas del grupo para que comprendan que les hemos escuchado y les hemos comprendido. Y esto fundamentalmente se consigue a través de técnicas para resumir o reformular las intervenciones de nuestros compañeros del grupo. Todo esto debemos hacerlo siendo sensible a los procesos del grupo, detectando qué pueden estar sintiendo nuestros compañeros o hacia dónde podemos evolucionar como dinámica del grupo, qué aspectos hay que potenciar y qué aspectos hay que tener cuidado de no estropear en el futuro. Y también debemos tener presente todas aquellas técnicas relacionadas con presentaciones en público. No solo porque cada vez que intervenimos en el grupo estamos exponiendo en público, aunque sea un público reducido, de 4, 5 o 7 personas, sino y probablemente mucho más importante porque los resultados que estemos teniendo en el grupo al final los vamos a tener que exponer o expresar a otras áreas, a otros agentes, a otras personas de la empresa. Y ahí nuestra capacidad de presentación en público y nuestra convicción a través de estas herramientas va a ser fundamental para que el producto o lo que estemos generando en el grupo pueda trascender y ganar el apoyo de las personas que tienen que decidir en la empresa. Y en la parte de la derecha os hemos puesto algunas cosas relacionadas con la gestión de las reuniones del grupo, puesto que una parte importante del trabajo en grupo son sus reuniones. Tenemos que tener presente los objetivos, el programa de acción, pero también las normas y los roles, que son características de cualquier equipo ideal o de cualquier reunión o de cualquier grupo. También es importante cómo vamos a gestionar las actas, cómo se van a escribir, qué tono, qué estilo va a ser el que les vamos a poner a estas actas, si queremos algo que sea ágil, breve e informal o si queremos actas que sean palatosas, formales, voluminosas. También es importante ver cómo vamos a gestionar y distribuir el orden del día y también cómo vamos a distribuir esas tareas y la información necesaria para poder desarrollarla. Todo esto probablemente estará vinculado con tener un buen tablero de indicadores y al mismo tiempo con la capacidad que tengan las personas del grupo para participar en las reuniones y, sobre todo, la persona que actúe como líder o facilitador de este grupo, sus capacidades o competencias como director de reuniones. Para desarrollar todas estas habilidades o conocer algo más acerca de los aspectos de comunicación interpersonal o gestión de reuniones, os vamos a remitir a otros cursos, otros grupos u otro material porque dentro del enfoque que le hemos dado a este curso no tienen demasiada cabida y, además, nos solaparíamos con otros cursos que en estos momentos se están ofreciendo también dentro de la plataforma Miriadax. Por tanto, si os interesa, podéis recurrir a ellos o buscar información complementaria en vídeos que puedan estar distribuidos en YouTube. Lo que sí que vamos a hacer es remarcar una de las principales características para la comunicación interpersonal en grupo, que es la asertividad por la importancia que nosotros vemos que tiene para el buen funcionamiento del grupo. En estos momentos deberíais ser capaces de valorar la importancia de algunos aspectos de la comunicación en el buen funcionamiento del grupo y, en caso de necesitar tener más conocimientos, sabéis que podéis buscarlos en recursos externos a este curso. Si queréis saber algo más relacionado con las actividades, os planteamos este enlace que será necesario que lo sigáis antes de realizar las actividades complementarias que os propondremos en el foro. Gracias por ver el video.